Este es un curso básico sobre primeros auxilios para aplicar dentro del aula. Está organizado por la Fundación Educativa Eureka. Nuestra fundación cuenta con tres pilares, la escuela para todos, la escuela para padres y la escuela para grandes maestros. En lo que es esta escuela para grandes maestros, en la ciudad de San Carlos Centro, este año comenzamos con una capacitación docente, nuevas habilidades y estrategias educativas para el siglo XXI. Y parte de esta capacitación tiene como un plus lo que es el curso básico en primeros auxilios y luego en el transcurso del año el curso básico de RCP. Nuestra capacitadora, Noemí, es quien dicta ambos cursos. Noemí ya estuvo con nosotras en Rosario también dictando el curso, así que la estamos llevando por toda la provincia. ¿Cómo se lleva adelante esta capacitación? ¿Cuáles son los ejes centrales? Porque sobre todo es intensivo, ¿no? Sí, es un taller de primeros auxilios teórico y práctico. Los docentes hoy van a estar aprendiendo a situaciones que pueden vivir en el aula. ¿Qué hacer hasta que llega la ambulancia? ¿Cómo desenvolverse ellos ante una situación de emergencia? Y hoy principalmente vamos a hablar de lo que son las emergencias en sí, de qué leyes los amparan a ellos para poder actuar hasta que llegue la ambulancia justamente. Y después de técnicas básicas de cómo vivir una hemorragia, cómo inmovilizar un miembro con una posible fractura. Todas situaciones que pueden vivir ellos en el aula o en la escuela. Un poco esas son, ¿no? Enumerándolas, las situaciones extremas que a lo mejor dentro de los establecimientos educativos los docentes tienen que abordar inmediatamente. Sí, tal cual. Tener claro que depende de lo que ellos hagan, muchas veces van a poder o salvar una vida o que la calidad de vida de la persona afectada sea dentro de todo buena. Por el intercambio que ustedes tienen con los docentes en los diferentes lugares que ya han estado, ¿cómo estamos en cuanto a la capacitación? ¿Los docentes están preparados? ¿Recién comienzan a preocuparse por este aspecto? Los docentes están preocupados. Falta mucha capacitación y hay mucho interés. Mucho interés, mucho deseo de saber, mucha necesidad de capacitarse realmente. Bueno, esta es una primera instancia. ¿Va a haber otras dentro de lo que es el año 2019? Sí, tenemos previsto la jornada de RCP, justamente también, que es teórico práctica. Bueno, ¿cuántas personas se han inscrito, han respondido a esta iniciativa? Bueno, ahí quedó un cupo en espera porque precisamente al ser un curso, un taller teórico práctico, el cupo tiene que ser limitado. Tenemos 45 inscriptos y quedaron más de 20 asistentes en lista de espera por si llegaban a faltar. Bueno, la propuesta está para repetirse e invitamos a toda la sociedad a seguirnos por Facebook, el Facebook de la Fundación, y enterarse de todas las propuestas que tenemos, que no solo es para docentes, sino también para padres. ¿Y qué ustedes van a seguir sosteniendo en este espacio de ANSAFE aquí en San Cabo? Exactamente, ANSAFE nos abrió la puerta, así que estamos sumamente agradecidos porque, bueno, a veces lo que cuesta al llegar a una localidad es encontrar un espacio que confíe en nuestras propuestas porque nuestra misión es por ahí paliar esas cosas que el Estado deja pendiente para con los docentes y para con los padres.